Jean-Pierre va todos los días a la esquina de Portete y Quito, en el centro de Guayaquil, donde coge el bus universitario. Él cree que lo ideal sería que se exija una identificación para subir. Su carnet, su sistema académico o algo, y ver que este en verdad sea real, porque también existe una forma de poder falsearlo. Hasta ese punto acude a diario un mar de estudiantes, pero pocos quisieron hablar. Quienes sí reclamaron fueron padres de familia, que han optado por acompañar a sus hijos. Entre 8 y 8 y 20, aquí se reúnen alrededor de 80 personas, entre padres de familia y alumnos. Pasan tres expresos de la Universidad Salesiana y uno o dos de la Politécnica. En cualquier momento puede pasar que vienen un par de motos y le quitan los celulares a un montón de gente aquí. Es al amanecer cuando más resguardo piden. Sería bueno que los policías se den una vueltita a las 6 y 20, que aquí casi es desierto, no hay nadie. Que se esperen un rato hasta que venga el Expreso. Por ejemplo, ahorita viene el Expreso, va a ver la cantidad de chicos que ingresan. ¿Qué están haciendo las universidades? Jaime Zapata, coordinador académico de la Politécnica Salesiana, reconoce que han existido robos en buses que dan servicio a su institución. Sí, se escuchó la semana anterior unos eventos. Se ha redoblado obviamente la seguridad al respecto y más que todo el proceso de carnalización, que eso lo hacemos siempre al inicio de cada periodo. Medidas similares se han implementado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES. Estamos implementando aplicativos a través de tecnología en los celulares, en los cuales nos da la ubicación exacta de los otros buses. Dan algunas recomendaciones para los universitarios. Que ellos tengan un mayor control con sus dispositivos móviles y las lactos que a veces tienen que traerlas a la universidad, que en la medida posible no lo hagan porque contamos nosotros con laboratorios. Que nunca anden con joyas o con objetos de valor visibles. Estudiantes a andar 11 porque en lo que va del año se reportan más de 400 asaltos a expresos escolares e institucionales del puerto principal. Gracias.